Que no se apague ni mí, lo que no me queda se devuelve, este sé, mami deja el llanto, tengo otra pa' no extrañarte tanto, me costó y no sabes cuánto, aunque eras la cadena de mi dije, pero yo te iba a olvidar, te lo dije. No, quiere que vuelva pero no, no soy un boomerang, no, que lo tiran y regresa a mami, no, usted se la cagó, no, quiere que vuelva pero no, no soy un boomerang, no, que lo tiran y regresa a mami, no, usted se la cagó. No, 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 yeah. Desde aquel entonces escucho a Cosculluela, le echo a él por la herida, aunque me duela, tú eras mi motivación, sin motor, el avión no vuela, por mal pronóstico del tiempo el vuelo se cancela, la bucana me sacó el palabreo, oh, que no puedo pensar que soy borracho creo, pero tengo que hablar de Clark y sin rodeo, no soy lindo, pero cuando es que sales está bien feo. No, quiere que vuelva, pero no No soy un boomerang, no Que lo tiran y eres a mami, no Usted se la cagó No, quiere que vuelva, pero no No soy un boomerang, no Que lo tiran y eres a mami, no Usted se la cagó No, 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 no Si vuelve, que no sea pajo de mí Lo que no me queda se devuelve Entonces Mami deja el llanto Tengo otra pa' no extrañarte tanto Me costó y no sabes cuánto Aunque eras la cadena de mi dije Pero yo te iba a olvidar, te lo dije ¿Qué más, pues? Sigo aquí pensando en qué Sigo aquí pensando en qué En qué rico fue, en qué rico fue En qué rico, en qué rico ¿Qué más, pues? Sigo aquí pensando en qué Sigo aquí pensando en qué En qué rico fue, en qué rico fue ¿Qué más, pues? Sigo aquí pensando en ti otra vez Ya me fui de Medellín, pero sé De prontito estoy devuelto otra vez Es que no paro de pensar en qué rico fue La cama como chocaba con la pared Tú diciéndome al oído, maltrátame Como si no hubiera nunca una segunda vez Baby Que venga en la casa Después de hacerlo, mami Después de hacerlo Pregúntale, niña ¿Qué? Pésame qué hace, niña, daddy ¿Qué más, pues? Sigo aquí pensando en qué Sigo aquí pensando en qué En qué rico fue, en qué rico fue En qué rico, en qué rico ¿Qué más, pues? Sigo aquí pensando en qué Sigo aquí pensando en qué En qué rico fue, en qué rico fue Métese Y ojalá pelé Y tu amiga te sonza Y pa' la calle, bebé Y ojalá pelé Y tu amiga te sonza Y pa' la calle, bebé A cuando te emborrache Volverte a ver Estoy loco que te formé una pelea A ver si me testeas, baby ¿Dónde quieres que te vea? Por tenerte en mi cama Yo hago lo que sea Yo sé que tú estás con él Pero aún me deseas Así que vámonos Que rumbo y déjalo Solo en la casa Cuando estés conmigo Tú siempre rico la pasas De seguro sospecha Que W se prospasa Porque desde que lo hicimos Tú siempre lo rechazas Que llegue el weekend Desde que coge calle Tú te vas también Tu amiga se convierte en tu cómplice Te va a llevar conmigo Siempre me dice Y ojalá pelé Y tu amiga te sonza Que pa' la calle, bebé A veces tomo pa' poder desahogarme Te lo confieso Desde que sea muy tarde Sé que te perdí Y nunca entendí ¿Por qué? Si de mí todo te lo di Si tú supieras cuántas veces Es un ángel con que regreses Seguro que estuvieras aquí Es que no verte me enloquece Y aceptar que otra te beses No estaba en el libreto, baby A veces tomo pa' olvidarte Porque sinceramente no eres recordarte Si tú no estás sola Ya ganó el combate La luna no sale Si no te vuelvo a ver Por eso tratamos por olvidarte Porque sinceramente no eres recordarte Si tú no estás sola Ya ganó el combate La luna no sale Si no te vuelvo a ver Pasaba el tiempo La noche y los días Y mi cama vacía No te siento Cómo extraño tu cuerpo Si tú me estoy muriendo Quiero volverte a ver Y no te miento Tu dolor me lo trae el viento Tienes mil pensamientos Y ya no sé qué hacer Es que me matan las ganas Y no te metes Yo sé que tú también En la noche no duermes Estoy consciente de las cosas Que tú hiciste por mí o por ti Lo puse todo en juego y perdí No hay ninguno como yo que te caliente Conozco todo tu secreto A mí no me mientes Las cosas diferentes Si estamos de frente Los nervios te traicionan Me sigue la corriente Yo sé que eres débil Por eso te esconde Estoy ready pa' buscarte Dime cuándo y dónde Como una ficha de ajedrez Yo te dije que maté Y ahora el juego se viró Las cosas tan malas Vivamos el momento El lugar tú lo conoces Mi departamento Prendemos un y nos ponemos contentos Todo un evento Yo te lo invento Pero no, tú no tienes sentimiento Que te cuesta de enduro Y sin enamoramiento Me llamas y matamos El aburrido Así está mejor Vivamos el momento El lugar tú lo conoces Mi departamento Prendemos un y nos ponemos contentos Todo un evento Yo te lo invento Pero no, tú no tienes sentimiento Que te cuesta de enduro Y sin enamoramiento Me llamas y matamos El aburrimiento Todo un evento Pero no, tú no me hable A mí de amor Es imposible Porque ya lo de nosotros Indentendible Tú me quieres volver loco Tú me fundes lo fusible Que no me puedo controlar Y hace que el momento sea posible Que me haya mis salud mental Ya sabes que está buena Y eso se comporta mal Con solo una sonrisa Todo lo puedes lograr Conmigo no hace falta un avión Para que lo dices Estás soltera Y estás soltera Si tú te la vives como quieras Y yo también la vivo como quiero Y cuando quiero Vivamos el momento El lugar tú lo conoces Mi departamento Prendemos uno y nos ponemos contentos Todo un evento Yo te lo invento Pero no, tú no tienes sentimiento Que te cuesta de enduro Y sin enamoramiento Me llamas y matamos El aburrimiento Si quieres que te mientas Yo te miento Pero no, tú me subes Y tú me subes de autoestima Me cambias el Hablame Claro No hay necesidad Te miento y yo nada más Tú no puedes chingar Con otro nunca jamás Si pa' ti soy igual Que todos los temas Entonces pues no me quieras Si tú me vas a querer Quieres que a mi alma Y yo te prometo Que no voy a fallarte jamás O si tú quieres Tal a fuego Con los temas Baby, hablame claro Y tú sabes más nada Hablame claro No hay necesidad de mentir No vengas a venir Pa' donde mis cuentos raros Hablame claro Qué es lo que tú quieres de mí Estoy cansado de oír Miles de cuentos Un momento raro Hablame claro Tú tienes cara De que puedes ser mi jefe oficial Todos los regalos van a ser caros Un apartamento Un Mercedes 2017 Que automiza con tu yaro El que se ponga bruto contigo Lo metemos por un gallejón Le damos una pela Puede que se den hasta disparo Pero si lo que quieres Bellaquear Nada más podemos chingar Después que me venga Yo no le paro Pero dime la cosa Como si uno vaya a romperme El corazón Yo haciendo el papel de cabrón Espero que te puesta Pa' mí Y es hora fina Porque puta se consigue En cualquier esquina Dime Qué va a pasar Yo te quiero pa' mí Pero si quieres mañana te vas Y no paso nada Hablame claro No hay necesidad de mentir No venga a venir Pa' donde mi concuento raro Apenas somos dos Desconocidos Dime que tú quieres de mí No hay casa de oír No hay casa de qué pasa Lo que pasa Apenas somos dos Desconocidos Con miedo a enamorarse Con miedo de que pase lo que pasa Solo he pasado un buen rato Si quieres después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Oye, 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 óyeme bien Tú eres lo que busco yo en una mujer Te tengo en la vida desde que llegué Siento que eres mía Yo no sé por qué Ay, yo sé que es mentira Decir que soy el hombre de tu vida Si tú ayer no me conocías Y no sabías que me querías Vamos a pasar un buen rato Y si quieres después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Vamos a pasar un buen rato Y si quieres después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Todo el tiempo se van a descargar Y de veras te quedas con todo Me dijeron que andas en todas Entonces yo digo por qué amas conmigo En el fin no te enamoras Para tu mamá que te enamores 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 Hola, dime si tú andas sola ¿Por qué tanto me ignoras? Te llevo salvando hace horas Y de veras te quedas con todo Me dijeron que andas en todas Entonces dime por qué amas conmigo En el fin no te enamoras Pues tu mamá que te enamores Mocalipit Pues tu mamá que te enamores Mocalipi Mocalipi Quanto�� Quantova 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 Para tu mamá que te enamores ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Te lo di! ¡Si me pides wiki, 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 wiki! ¡Eh, eh! ¡Si me pides zipi, 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 zipi! ¡Yo se lo doy! ¡De lo que le gusta le doy más calor! ¡En lo oscuro el beca le metemos mejor! ¡Oh, y sí! ¡Tú sales de lista para mí! ¡Solo tiene una carnata! ¡Yo era una malvada! ¡Ya era pirata encima de mí! ¡Oh, y sí! ¡Tú sales de lista para mí! ¡Solo tiene una carnata! ¡Mirate malvada! ¡Y ahora no sales de encima de mí! ¡Pues pongo pa' que te enamores! ¡Mores, mores! ¡Pues pongo pa' que te enamores! ¡Mores, mores! ¡Mores, mores! ¡Mores, mores! Dime, dime, ¿por qué te confiar? ¡Que si conmigo te quiero llevar! ¡El tiempo lo podemos controlar y darte! ¡Toda la noche! ¡No te desesperes! ¡Que esta noche yo te robaré! ¡Yo sé que tú quieres! ¡Tú tranquila que te robaré! ¡No te desesperes! ¡Que esta noche yo te robaré! ¡Yo sé que tú quieres! ¡Tú tranquila que te robaré! ¡Tú tranquila que confíes en las mujeres! ¡No sé que tienes mi cuerpo que a ti te quiere! ¡Sólo me busca cada vez que te conviene! ¡Puede saber lo que mi corazón sostiene! ¡Que tú eres mala, mala que tú eres! ¡Vas capelos negros bien ricotes que tú hueles! ¡Dicen que quieres verme pero sé por dónde vienes! ¡No te desesperes! 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 Yo como no es así, solo me haza de una aventura Mi corazón me pide amor y donde a ti me lleva Si no es que eres una belleza, eres una dulzura Ella tiene todo a nadie respetar Una vez se enamoró y ahora ni lo intenta No supe en ambarla y cómo tratarla ¡Más chino, te lo digo! Ella tiene todo, a nadie respeta, una vez se enamoró y ahora ni lo intenta. No supe en amarla y cómo tratarla, por ese pequeño error, ahora todos pagan. Eso que te falta cuando estás con él, que te mire y que te haga sentir mujer. No te mientas que nunca te hará el amor como yo, como yo. No da tu secreta que mi corazón, cuando mi boca se me dio en tu piel. No hay que hacer la piel cuando ya no hay amor, no hay amor. Es imposible que te quiera como yo, no hay nadie que te quiera como yo. Déjame que te cambie la suerte. Es imposible que te bese como yo, no hay nadie que te bese como yo, no como yo. No hay que hacer la piel cuando te quiera como yo. Y así nada más me enamoré. Esa carita que no tiene nadie, bailando aquí en el medio de la calle. Y así nada más me enamoré. No hay que hacer la piel cuando ya no hay nadie que te quiera como yo. Pues que se joda, que pasen las horas. No importa el pasado, lo que importa es lo que tengo ahora. Dij, dj, dj, dj. Ya me acomode, siempre pensaba en el pasado, pero ya olvidé. Rueda nada, el corazón me ha sido descuide. Pero aprendí a no darle importancia a lo que no tiene. Ahora solo pienso en mí, y me va mejor. Si no me llega la musa, entonces prendo un vlog. No me dejo de la vida y de ningún cabrón. Si alguien se venga a poner bruto, le da, duérmelo. Y si me busco un caso, pues que se joda, que pasen las horas. No importa el pasado, lo que importa es lo que tengo ahora. Pues que se joda, que pasen las horas. Me gusta el bebecita. Bebecita, lo de nosotros es un secreto que nadie se entere. Baby, yo siempre me vengo contigo cuando tú te llegué. Hasta el mundo somos amigos y lo hacemos conmigo. Dios solo es mi cama y yo es el testigo. Lo de nosotros es un secreto, pero siempre nos comemos. Y todo el mundo habla de nosotros, pero siempre nos comemos. Y tú me hiciste enloquecer. Y contigo me siento bien. Y contigo me siento bien. Y nadie nunca lo va a saber que tú eres mi mujer. Y nadie juntos nos quiere ver, pero nos vamos a esconder. Te hago el amor bien rico y te aprieto la mano. Bebe, ya son como las cuatro y pico, pero para el sexo es temprano. Baby, tú te sientes vivo, pero siempre nos matamos. Los secretos siempre se saben, baby, tarde o temprano. Nuestro amor es un secreto, pero siempre nos vemos. Y todo el mundo habla de nosotros, pero siempre nos volvemos. Y tú me hiciste enloquecer. Y contigo me siento bien. Y nadie nunca lo va a saber que yo soy tu mujer. Y contigo no me pasa miles de veces, amiga. Soy culpable yo que el que te dañe. No pensé en la mujer que perdía. Y me hace tanta falta un beso tuyo. Que me llame borracha pa' que te dé bien duro. Y me hace tanta falta un beso tuyo. Hacértelo bien rico, bebé, deje el orgullo. Me hace falta tu beso mojado. Ojalá pudiera devolver el pasado. Cuando íbamos pa'l cine y después a comer helado. No sé qué es, pero hay algo que nos mantiene atados, baby. A mí me encanta el sabor de tu labio. Todos cometen errores hasta el hombre más sabio. Tú eres la baby y por ninguna triste el cambio. Tú eres real, la otra busca nuevo a cambio, baby. Yo quisiera pegarme en el radio para que me escuche a diario. Te traté de olvidar, pero al contrario, a mí te volviste algo necesario. Y me hace tanta falta un beso tuyo. Que me llame borracha pa' que te dé bien duro. Y me hace tanta falta un beso tuyo. Hacértelo bien rico, bebé, deje el orgullo. Me la llevé, me la llevé pa' la pared. Me la llevé pa' la pared. Me la llevé pa' la pared. Que yo andaba dañándome la mente. Y yo ni un centímetro me separe. Mino bailándome de frente. Y me la llevé pa' la pared. Que yo andaba dañándome la mente. Y yo ni un centímetro me separe. Mino bailando me de frente. Yo soy lo tuyo, ese bochinche se regó. Ese tipo te la pegó. Yo quiero darte con la bendición de Dios. Pa' que pa' siempre tú le digas adiós. Pa' medir lo que ella te perdió. Que te cansaste por todo lo que te perdió. Que tú no hay tiempo, eso te aborreció. Que no sientes nada por el que tu uso desapareció. Aprovecha que estoy a lo foco. Dime dónde quieres que te toque. Tú estás buscando que esa trayecta lo choque. Que te pote te lo colete. Que tus ojos pierdan lo enfoque. Tu novio que no arranque de bichote. Llegando con el duro lo turo te. A salir a comer como el enamorado. Te presto mis manos para que toques las nubes si quieres. Te presto mis dedos para que recuerdes todo lo que hicimos esa noche del viernes. Te presto mis dedos y me los devuelves. Así tengo una excusa para volver a verte. Yo no te pido que te enamores. Seamos eternos solo esta noche. Yo no te pido que seamos novios. Si siendo amigos ya no estamos de todo. Amigos con derecho y todo tu despecho. Te los quitas conmigo como nadie lo había hecho. Amigos con derecho que sea nuestro secreto. Solo las paredes sean testigos de lo nuestro. Oye, oye. Escucha como nos conocimos. Venga. Eran las 8 y 15 en la plaza de San Juan. Ibas caminando con un par de amigas más. Y hacia la juguetona como que no quieres la cosa. Me tiraste una mirada misteriosa. Mátame con esa boquita embriágame. Con tu cuerpo ven sedúceme. Que te mano yo la ropa casi desnuda. Te ves más sexy. Para mí tú eres mi lady. Yo soy tu madre, my baby. Amigos con derechos, tu buen provecho. Te presto mis dedos. Para que recuerdes. Todo lo que hicimos esa noche del viernes. Te presto mis dedos. Díganlo si te vuelves. Si tengo una excusa para volver a verte. Entiendan que yo no quiero ir a estudiar. Yo no me quiero casar. Yo quiero vivir mi vida. No me importa qué dirán. Ya, no me molesten más. Me voy a disfrutar. Quiero vivir la vida. No me importa qué dirán. Ya, ya. Me voy a desarrollar. La vida hay que gozar. Si hablan de mí, ni modo. No me importa el qué dirán. No sé por qué tienen tantos cuentos. Siempre viven pendientes a todos mis movimientos. No voy a cambiar. Tienen que aceptar que yo no voy a parar. Opinan qué digo. Y vigilan qué hago. Y cómo me he visto y si tengo trabajo. Yo sé lo que quiero ser. No me tienen que entender. Opinan qué digo. Y vigilan qué hago. Y cómo me he visto y si tengo trabajo. Yo sé lo que quiero ser. No me tienen que entender. Ya, no me molesten más. Me voy a disfrutar. Me encantaba ver este reino. Quiero vivir la vida. No me importa el qué dirán. A mí me encantaba ver este reino. Me voy a dejar la vida. Me voy a dejar la vida. Me olvidé si me dudas que no quieres más de mí. Te vas a decir de nada como el viento. Y me dejas sin palabras, sin aliento. Y así es que tú me pagas por el amor que te di. Tantas promesas que dejaste sin cumplir. Solo son recuerdos cuando dejan de existir. Lo que un día era todo para ti. Es que siento que no camino. Se me ha nublado mi destino. Sin ti no me imagino. Soy un adivino. Llegas a mi mente a diario y llorando termino. Todo fue de repentino. Creo que no sobrevivo. Pienso en tu piel y en tu boca. Esta situación me sofoca. Tu corazón es una roca. Me paso dando vueltas en la croca. Perfecto. Tu ganas es cuando nunca te digo. Quiero por las cartas que yo a ti te escribí. Dime qué hago con este corazón que pregunta por ti. Quiero con el beso que aquel día yo te di. Quiero con ese amor brillante que me puede destruir. Quiero que yo sigo bueno contigo. Y así es que yo me imagino el sol y el atardecer. Yeah, yeah, yeah. Sentados solos frente al mar. Yeah, 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 yeah. Es un hombre y yo me salgo bien. Nos faltamos de un momento especial Ay, 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 ay Quiero hacerte el amor Ay, 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 ay Aprovechemos que ya se esconde el sol Ay, 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 ay Sin ropa y con mamón no los dos Tú me gustas mucho y lo sabes Come, 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 come ¿Cómo tú no vestiste nadie? Ya casi se esconde el sol Y quiero abrazarte, mi amor Estamos entrando en calor Vámonos para el agua ¡Suscríbete! 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 De aquí tú jamás te irás, te quedas conmigo Este amor es de verdad y es solo contigo De aquí tú jamás te irás Nuestra unión es para siempre y perderte que va, eso no va Yo estoy suelto y yo estoy suelto Baby dame algo Hace tiempo que no salgo Hoy quiero un perreo, un bellaqueo Baby dame algo Hoy tú estás suelta y yo estoy suelto Baby dame algo Hoy se vale todo Como calle 13 mientras mamá lo mueve más me crece Sari, perdona mi estupidece El que pasto me pone a charrear a la vez Me estás mirando mucho Que tú quieres que te beses Pella que anda pa' que empieces Hoy te voy a trillizar Si no se amese Trápate en la báscula Más pa' que te pese Tribulón hasta el comillo pa' que le pese Tú no cambias por más que esto huele al ese Ahorrate la R y la S Y vamos a perrearte y ya mismo amanece Y después tú decimos si nos vamos Por el montel y para el pulpo ¡Como! Baby, ten cuidado donde vas a poner la mano Que la mía tiene toda la flow pano Ahí la debilité y me pidió Que la diera más Me repitió Que le tenía novio Y se jodió Porque dice que conmigo se juzgó ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi, supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi, supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum, girl Es una oficina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea A la tío pum pum, girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum, girl Tiene adrenalina en medio de la pista Penteame lo que sea A la tío pum pum, girl Y a mí que está solita, acompáñame La noche de nosotros, tú lo sabes Que gana me dan, dan, dan Debo hallarte, mami Ese ram, pam, pam, yeah Esa crimina, ¿cómo lo mueve un pelito? Tengo que arrestarte porque fiel si no me quito Tienes criminality, pero te doy fatality Vivete la película azotando mi gravity Cari, poné la regla, tienes que obedecer Mami, no tienes pausa, ¿qué es lo que vas a hacer? Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante, pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum, girl Es una asesina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like you, pum, pum, girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Me ve ese pum, pum, girl Tiene renalina y me da la pista Vente, hazme lo que sea I like you, pum, pum, girl Tú tú quieres candela y yo tengo la vela Llama a 911, se está quemando la suela Me daña cuando la palita está Me la modela, mami está enferma Pero tu yo no lo cancela Te llaman a ti la reina de party Mita esa tumba, tienes de party De tu tú, 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 tú Tú eres no arregla, tú, tú Quiero uno, la vuelta está A mí, te vas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 y conmigo tú te vas, porque ya ni te hace venir. Te he visitado yo cuando tú te vas, pero tú sé que a mí me encanta verte ir. Te rías, Rondo. No sé, tipo, tú siempre estás triste. Yo no sé para que tú te envolviste. Te enamoras, tienes todo esta chiste. Yo no sé, yo no sé, yo siempre te estoy enveniendo. Yo no sé lo que tú estás pensando. Regresa que la hora está pasando, el tiempo se te está acabando. Si no, pues entonces vete volando. Tú no te mereces que te falles. Él no te lo hace como yo, yo sé el detalle. Dime que tú quieres que te guayes. Calla, que no se entere nadie. Tú no sabes cuánto, yo te adoro. Tú eres mi princesa, mami, tú eres mi tesoro. Si no te valora, mami, pues yo te valoro. Porque siempre quiero darte con las cuatro maneguro. Tú la hablo, pero si quiero yo soy tu baño. Que amor, que no te amo. Y te pongo en cuatro. Memoria. Te quedas, te vas, te vas, te vas. Y me hace la idea, ¿qué hay? Ya, mamita. Te viento, te vas, te vas. Bebe, no te eres por nadie. Tú no necesitas a nadie. Y disfruta que la vida es corta. Y a nadie le importa lo que tú hagas con ella, bebé. Y a nadie le importa lo que tú hagas con ella, bebé. Y a nadie le importa lo que tú hagas con ella. Y a nadie le importa lo que tú hagas con ella. No sé por qué te sientes tan insegura. Pues si es mal de amores, ya tengo la cura. Tú fijas que en mis brazos vas a estar segura. Y si se fue, él se lo perdió. Se le hizo, dale ya sé. No sé por qué te sientes tan insegura. No sé por qué te sientes tan insegura. No, no. No necesitas a nadie. No, no, no. Sí, nena, ya está puesta pa'l problema, se prende si el demo suena, reggaeton corre en sus venas, ah, reggaeton, reggaeton, le pide a ti, reggaeton, reggaeton, báilalo contra la pared, reggaeton, reggaeton, en la disco bailoteo, mezcla con fumeteo, reggaeton, reggaeton, le pide a ti, reggaeton, reggaeton, báilalo contra la pared, reggaeton, reggaeton, en la disco bailoteo, yo no sé cuáles son sus planes. Pero la que a mí se me resbale, con un hijo en la disco de aquí sale, en el oscuro, es que esto se vale, ya que se mueva la chale, ya no respeta, ya anda revuelta por toda la discoteca, los ojos rojos pa' mí que llevo una seta, me creo la pepa, nos fuimos fuera del planeta, pungueta. Hey, man, mueve esa cinturita que tú estás rica, mamita, le doy todo lo que necesita, si te lo saco rápido me grita, reggaeton, 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 le pide a ti, reggaeton, reggaeton, báilalo contra la pared, reggaeton, reggaeton, en la disco bailoteo, mezcla con fumeteo, reggaeton, 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 reggaeton. Tres brazos te esperaban, me congelé mientras yo te esperaba. Y ahora entiendo cuál es mi papel, nos queremos cuando nadie vea, las balas perdidas de este amor, prefiero no verlas en mi piel. Si me preguntan por ti, diré que es mentira, que toda una vida he soñado contigo, yo sueño contigo. Si me preguntan por ti, diré que no es cierto, que duele por dentro, que no estés conmigo, te quiero conmigo. Te miro, me miras, y el mundo no gira, todo parece mentira. Tú sigue, yo sigo, es nuestro castigo. Fingir que somos amigos, y cuando no haya testigos, mi vida entera te daré, cuando nadie ve. Y ahora entiendo cuál es mi papel. Te vi llegar, no pude evitar preguntarte, pude notar en tus ojos tristes que lloraste, lloraste, lloraste. El maltrato, dime qué te hizo ese cobarde, su mamá no le enseñó, que es una mujer, no se le hace, no se hace, no se hace. Déjame quitarte el maquillaje, déjame sentirte y abrazarte, pintarte la boca y ponte bella, quiero verte así como eras antes. Deja el sufrimiento en el espejo, coge tu cartera y yo manejo, cómplice en la noche de nosotros dos. Y él te hace dormida, y tú aquí en mi cama, muerto de la risa, y él no sabe nada. Yo no soy bandida, yo soy una dama, hicimos justicia porque en el amor el que la hace la paga. El que tenga tienda, que la atienda, o que salga de ella y que la venda. Si un hombre te la pega, ese es un macho, y es una mujer cuando pone los gachos. Él no sabe que ella tiene suplente, y que hace tiempo nadie me pone caliente. La monotonía no quiere seguir, señorita con delicadeza, me pone loco de la cabeza, me dice que quiere seguir. Baila conmigo mujer, que la noche solamente comienza, en tu mirada puedo ver lo que piensas, bailando una belleza. Síguelo bailando que la música no pare, como a mí me gusta que la noche no se acabe. Síguelo bailando que la música no pare, como a ti te gusta que la noche no se acabe. Baila conmigo mujer, que la noche no se acabe. Dejé de sentir, pues la carretera me hizo frío, dejé de sentir, no. Hasta que llegaste tú, con esa carita que tienes tú, esa boquita que tienes tú, y esa actitud que enamora. Hasta que llegaste tú, tenerte cerca es una locura, no me despego de tu cintura. Desde que llegaste tú, qué está pasando, qué estoy sintiendo, qué así de violento, yo me enamoré. ¿Qué está pasando, qué está pasando, qué estoy sintiendo, qué así de violento, yo me enamoré? Y cuando nos volvimos de frente, delante de tanta gente, fui cómplice de la acta indecente, la más digna, la más digna, la más digna. Baila conmigo, con nadie más, que siga, que siga, baila conmigo, con nadie más. Me la llevo pa' lo oscuro, y sin oscuro le doy bien duro, como Becky G le gusta al hombre maduro. Tiene confianza, nunca se cansa, le gusta cuando la pego al muro. Ay, 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 es que se toma uno y mueve los pies. Si se toma bien, borra casa, se vuelve loca y baila hasta las tres. Y ese solto no le diga nada, baila conmigo, con nadie más. Que siga, que siga, baila conmigo, con nadie más. Y así es. Contigo la pasé muy bien, quizás esto ni fue real, no te lo voy a negar, no te puedo sacarle en mi mente. Quisiera volverlo otra vez, y dártelo una vez más, y yo no me pienso quitar, tú eres mi vicio. Ah, adictiva me en dejarte con las ganas de probar más de ti, que hago, que hago, tú eres mi vicio. Ah, adictiva me tiene desesperado, sin saber nada de ti. De tu cuerpo un adicto, yo me drogo de ti y te depito. Baby, yo necesito tu sobredosis como un drogadicto. Tú me tienes viciado, y adentro de ti enterrado. Bebecita, tú me tienes enfermo, y si no estás aquí es un infierno. Nos prendemos en llamas, y tú te atiendes en mi cama. Y yo sé que tú a mí no me amas, pero mi cuerpo te llama. Uh, 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 el amor no está aquí, yo lo sé. Y una mentira bien dicha se cree. Tú eres mi heroína, y qué rica esa flor con espina. Ah, adictiva me en dejarte con las ganas de probar más de ti. ¿Cómo explicarle a mi boca que no la dejaré? Y no es que muera porque no tenga tus besos, pero es que vivir sin eso es como vivir sin razón. Y si tú sufieras como me duele el proceso de olvidarme de tu cuerpo, me destroza el corazón Créeme un poco más, te lo suplico, que tú me fuiste y no merezco este castigo Soy un loco más que no he entendido, si yo solo te daba amor porque te has ido Es que se siente un frío terrible, ya no sé ni cómo decirte, contigo me sentí invencible Me amas pero de qué no sirve si aquí no estás, en el mejor momento te vas Solo pido una oportunidad pa' demostrarte que lo muestras amor de verdad Pero ya tú no estás pensando en la noche que te di La misma que me abandonaste sin pensar Y yo te entré en mi corazón Una noche oscura sin mirar atrás Tómala, 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 tómala Tómala, 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 t ¡Vamos! 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 el nuevo es cerramos ya la noche quedándose aquí la vida a ver como tiene que despertarme no lo piensa dos veces para tremarse encima de mí su mirada dice que la maratita where is where is sexo salvaje que le dé 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 y llevo dos días tres días y yo no tengo compromiso vamos a revolcarnos por el piso yo quiero quitarte el enterizo ponerte ese pelo lacio rizo mas si tu sabes que te voy a dar quiero con luz va a ver lo que voy a tocar estoy sintiendo usura y corriendo me sigue en ti el demo lo canto con hondura dicen una estrella una figura de esto aprendí la cebrosura nunca he visto la joya tan pura esto es pa' que quede lo que yo hago dura con altura demasiadas noches de travesura con altura vivo rápido y no tengo cura con altura y de joven pa' la sepultura con altura esto es pa' que quede lo que yo hago dura con altura demasiadas noches de travesura con altura vivo rápido y no tengo cura con altura y de joven pa' la sepultura con altura pongo rosas sobre el panamera palma sobre la montanera llevo tamarón en el agua entera y la tira yo te lo hago a mi manera yo le amo pero tú no quieres hacer el amor me llama amanece en mi cama supuestamente me ama si se endemonia una diabólica los dientes ya gritar se ponen sótica ella está rica y sin duda muy crónica en vez de uñas te ve bien biólica si se endemonia una diabólica los dientes ya gritar se pone biólica ella está rica y sin duda muy crónica en vez de uñas te ve bien biólica mi posición ella quiere que la maltrate ¡Suscríbete al canal! 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 Y tú vas con tu amiga, te roce Al rato tú te encuentras conmigo Desataré en todo lo prohibido Dile que te estás decidida Que esta noche tú vas a romper la avenida Si nada estás dura, tú estás dura Demasiado chula, ma Tú sabes que conmigo pasa la seguridad La verdad Dile que soy yo Yo te amo Yo respondo Yo te amo Tú lo sabes Pa' que tú lo bailes A las niñas les gusta bailar y pegarse un poco Si tú eres loca Yo también soy loco Si tú no tienes pareja Esta noche yo tampoco Si tú eres loca Yo también soy loco Y ando buscando Una niña que no sea macadena Y que a la disco le guste pelear Pa' que me siga donde quiera Un loco con su loquera y después no se ponga mal Una que tenga Roma para luchar Que la de la cintura carameña Que tengamos encararte para fiesta Una que nunca te lo trae regala Se formó Y este país se formó Si tú le pones movimiendo La música la bongo yo Y se formó Chao Y si tú lo trae regalo Que el señor